Hola, muy buenos a todos, mi nombre es Iñigo, que es el mundo de los videojuegos, soy Akane Whitey y hoy vengo a mostraros el nuevo modo de renderizado. El nuevo modo de renderizado es básicamente esto de aquí. Nos metemos en ajustes, bajamos en la primera pestaña de vídeo hasta abajo del todo y donde pone modo renderizado probablemente lo tengáis en DirectX 11. Simplemente tendréis que correrlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hasta llegar a rendimiento. Correréis una, os saldrá el DirectX 12, que está en beta todavía. Y corréis una más y os saldrá rendimiento alfa. Este es el nuevo modo renderizado que Epic Games nos ha implantado en el juego, por si lo queremos probar. Y sencillamente es un modo en el que supuestamente el juego te irá a muchos más FPS de lo habitual, sacrificando a cambio un montón de ajustes gráficos. Os voy a enseñar cómo se vería el juego con estos ajustes gráficos, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Bueno chicos, como podéis ver ahora mismo, así es cómo se vería el juego con los ajustes normales. Entonces, veis la hierba, se ve normal, la tormenta dentro de ella, ahora en la última actualización que hicieron se veía muy mal, se ve muy mal de hecho, muy muy mal. Pero por lo menos ves dónde está el límite de la tormenta. Y algo que nunca debéis hacer es tomar un pez térmico, por supuesto, nunca hagáis eso. Si os ponéis el modo renderizado, ahora vais a ver por qué. Estando en el modo normal se ve bastante bien, pero con el modo rendimiento se ve un flashazo que es imposible ver nada. Así que los peces térmicos quedarían totalmente inutilizables. Yo de vez en cuando sí que los uso en normal porque te dan algo de vida. Entonces, si vas en tormenta son muy útiles porque se ve bastante bien, porque ahora en tormenta se ve bastante mal. Así que están decentes, están decentes, se pueden usar, pero bueno. Con el modo rendimiento no los debéis usar bajo ningún concepto, ¿vale? Y así es como se vería en el modo normal el agua. Se ve bastante bien, se ve ahí diferencia entre agua y no agua. La tormenta se sigue notando dónde está, se sigue viviendo bien dentro de lo que cabe normal. Como siempre, básicamente, ya os digo, con la última actualización la tormenta quedó bastante mal, pero bueno. Y así es como se ven las construcciones en normal, que ya las conocéis todos. Nada diferente, nada raro. Es solamente para que tengáis una comparativa ahora cuando se enseñe con el modo rendimiento alfa. Y como podéis observar, ya empiezan las primeras diferencias. Y es que una de las cosas malas que tiene para mi gusto este modo es que los ítems no se ven hasta X distancia. Como veis, ahí tenemos, porque ya lo hemos visto, un fusil pesado azul. Y desde unos 18 metros ya casi no lo veríamos. Y para mí eso es un fallo, porque en Battle Royale es algo muy definitivo saber siempre qué ítems hay en qué sitios. Sobre todo a la hora de caer cuando te están contesteando un punto. Entonces para mí eso ya sería un fallo. Y así, chicos, es como serían las construcciones en este modo. No es horrible, pero tampoco es bonito. Y ahora mismo vais a ver también cómo se ve debajo del agua. Sencillamente no sabes si estás debajo del agua o no. Las construcciones tienen algo que realmente es muy, 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 muy raro. Y no me termina de convencer, pero bueno. Así es como se ve dentro de la tormenta, que es prácticamente como si no estás dentro de la tormenta. Lo único que ves es el daño y el aura morado alrededor tuyo. Y un ligero morado, pero no hay diferencia realmente. Y así es como se ve debajo del agua. Y realmente tampoco hay diferencia. Aquí tendréis una buena comparativa entre tormenta y no tormenta. Como veis se ve prácticamente igual. No sabes si estás dentro o fuera y prácticamente no ves el límite de la tormenta. Ahora más o menos en el suelo se ve la línea azul. Y no sé si lo han cambiado un pelín, pero ya te digo que no me convence del todo para nada. Al fin y al cabo es un alfa y bueno, es lo que es. Tienen que mejorarlo. Y esto sería con el pez térmico echado. Como veis no se ve absolutamente nada. Te deslumbra totalmente los ojos. Y es que ni siquiera las personas se ven blanco. En teoría el pez térmico te da visión sobre los enemigos en blanco. Pero bueno, ya encima como estés en tormenta, como podéis ver, no se ve absolutamente nada. Ya habéis podido comprobar cuáles son los pros y los contras de este modo de renderizado. Como conclusión final, yo diría que es un modo de renderizado que viene muy bien para la gente que no tiene muy buen ordenador. Y necesita ese boost extra de FPS. Pero para los que tienen un ordenador que va bastante bien, yo creo que es algo que no merece la pena. Solamente por lo de la tormenta ya no merece la pena para mí. Porque ganar un late de arena en círculos muy pequeños con esa tormenta es prácticamente imposible. Ya que no sabes si estás dentro o fuera. Esto sería todo. Espero haberos ayudado. Si es así, déjate un like. Suscríbete para apoyarme y ver más contenido como este. Y nos vemos en otros vídeos con más. Chao. Chau. 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 Chau.